¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos. Y les decimos desde Marlota también, arriba y a meterle con todo este segundo día del mes de marzo, con una jornada que arrancó con alta temperatura, ¿no? Tuvimos una noche de temperatura agradable constante y ahora unos 20 grados y una décima como muestra nuestra pantalla. Incluso en el mes de marzo, la cuenta regresiva para el final del verano. Marzo trae hermosos días como este que se puede disfrutar allí en la bajada que va entre la zona de Varese y hasta llegar al Torreón del Monje. Con esas imágenes les contamos que la máxima prevista para hoy irá entre los 26 y los 27 grados y que habrá nubes durante buena parte del día con algunos momentos de sol también para poder disfrutar, para poder hacer y llevar adelante el segundo día de clases y todas nuestras tareas y actividades cotidianas. ¿Quiénes no van a hacer su tarea cotidiana? Y esta es la primera información del día. Las actuales autoridades de la policía local fueron removidas todas las cabezas de la cúpula policial local. Lucio Pinto ya no es el jefe departamental, José Segovia ya no es el jefe de la departamental de investigaciones. También movieron a Díaz Ahirre, el jefe de policía de drogas ilícitas. Y se anuncia la presencia en Mar del Plata de Sergio Berni hoy, en algún momento de este martes, el ministro de seguridad bonaerense, cuando estén definidos los nombres de los reemplazantes de estas autoridades policiales, va a venir a Mar del Plata para ponerlos en funciones. También hay que decir que esas autoridades policiales que no están en Mar del Plata serán reubicadas. No es que se jubilan o que por cuestiones de disciplina o por el mal funcionamiento de la seguridad de Mar del Plata ya no serán más fuerzas de seguridad. Bueno, hay más información, pero la compartimos enseguida durante toda la mañana aquí en Arriba Argentinos por la pantalla de Canal 10. ¡Gracias!